...de Vietnam, vive en Francia. Fue la primera mujer campeona del mundo de pop-in en el año 2009, en el UK B-Boy Championship, y en el 2010 en el Jazz Debut. ¡Recibamos como se merece a Day Day! ¡Recibamos como se merece a Day 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 Day! ¡Recibamos como se merece a Day 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 Day! internacional del 2001 y ganador del Jazz debut 2007 en la categoría experimental. Su currículum es largo y ha trabajado para artistas de la talla de Madonna. ¡Ruido para! 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 ¡Ruido de Jamal Ishala! ¡Gracias!